Volver al futuro abrió una nueva puerta para que los seguidores del género de ciencia ficción exploraran uno de los temas más inquietantes, los viajes en el tiempo. Si bien la historia retrata situaciones de comedia y drama, las aventuras del Doc Emmett Brown y Marty McFly continúan conquistando a varias generaciones. Sin embargo, otro personaje que ganó popularidad tras el estreno de la película fue Jennifer Parker. Sí, la guapa novia de Marty que vive con él algunas de las aventuras de esta serie mítica. Pero, ¿qué pasó con esta actriz? ¿Qué fue de su vida? Quédate en este video para que descubras este misterio. Sí, este misterio misterioso. ¿Qué pasó con esta actriz? ¿De volver al futuro? Bienvenidos a su canal favorito, El Misterio Misterioso. Hoy presentamos... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Misterio Misterioso. Antes de continuar con este video, antes de empezar, te invito a que me regales un like. Es la mejor manera para que YouTube recomiende nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Bienvenidos, hermanos del misterio. Claudia Wells nació en Kuala Lumpur, Malasia. Después vivió un tiempo en Venezuela para luego finalmente establecerse en San Francisco. Fue la encargada de dar vida a la novia de Marty McFly en la primera de las tres películas dirigidas por Robert Zemeckis. En 1985, la actriz se convirtió en una de las estrellas de Hollywood. Pero tal vez te diste cuenta de que en las dos siguientes películas de Volver al Futuro, ya no salió esta actriz. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? En 1989, el estudio comenzó la filmación de la segunda parte, es decir, Volver al Futuro 2. Pero la guapa Claudia Wells ya no pudo interpretar a la novia de Marty McFly. Debido a que su madre fue diagnosticada con una terrible enfermedad llamada cáncer. Y esto la obligó completamente a dedicarse al cuidado de su progenitora. El sueño dorado, la fama, la gloria de Hollywood de Claudia Wells se vio truncado. El padecimiento de su madre afectó toda su vida, incluyendo su vida cinematográfica que también se fue por la borda. De esta manera, amigos, en las dos siguientes películas de la trilogía de Volver al Futuro, Claudia Wells fue sustituida por la guapa Elizabeth Shue. Otra guapa actriz consagrada en Hollywood que ha participado en una gran cantidad de películas exitosas. Evidentemente, el parecido entre ambas actrices fue sorprendente. Pues bien, a pesar del éxito que tuvo Claudia Wells en esta primera cinta de Volver al Futuro y que logró un éxito rotundo, desafortunadamente, amigos, ya no pudo conseguir un papel importante en su vida cinematográfica. Es cierto, amigos, que la actriz realizó algunos papeles secundarios, algunos papeles pues con cierto renombre como Amantes y otros extraños o como Rise and Shine, pero realmente nada destacable. Optó por dedicarse al comercio y desde 1991 es dueña de una tienda de ropa para caballeros ubicada en Studio City en California. En algunas ocasiones, Claudia Wells se ha unido al elenco en estas reuniones que realizan, en estos encuentros, después de muchos años se ha unido para la Comic Con, para los eventos que se organizan para los fanáticos de esta famosa trilogía. El sueño dorado de esta actriz que se quiso consagrar en Hollywood, amigos, realmente se vio truncado. De haber realizado Claudia Wells las tres películas de esta trilogía, quizás habría obtenido posteriormente papeles muy significativos, ofertas laborales, tal vez sería de las grandes del cine norteamericano de Hollywood. Amigos suscriptores, cientos de famosos se ven obligados a dejar sus sueños, la fama y la fortuna cuando la vida les da un giro inesperado. Cuando la vida les arranca las oportunidades, cuando las enfermedades llegan, cuando los problemas aparecen, cientos de actores y actrices han desaparecido sin dejar rastro. Después de que tenían carreras prometedoras, hoy son parte del olvido. Y bueno, si el video te gustó, te invito a que me regales un like. Es la mejor manera de ayudar a este canal para que YouTube recomiende nuestros videos. También te invito, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita de notificación para que seas el primero en recibir nuestros videos. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!